A mí me gustaría empezar, pobre nación, la que necesita mi palabra. Por favor. A mí me gustaría empezar por la declaración de Valdés, que me pareció impresionante. Los muchachos siempre, yo escribo cosas muy fuertes contra el peronismo. Después los muchachos tienen la amabilidad siempre de confirmar lo que yo escribo. Te quedás corto. La frase de Valdés es extraordinaria. Si estamos como estamos, se lo debemos a masa. Claro. Es cierto, pero resulta que Valdés no estaba hablando... ¿De qué hablaba? De la inflación, de la remarcación, del empobrecimiento. No, del 26-27% que sacaron en las elecciones. Vos te das cuenta que les importa un carajo el país, perdón, que me expresen francés. Cero les importa. Y eso es lo que es y lo que ha sido siempre el peronismo. Han sido fascistas, socialdemócratas, neoliberales, chavistas, revolucionarios, castes. Han sido cualquier cosa. Nunca han perdido la brújula, el poder y cómo hacemos para mantener el poder y hacer negocios con el poder y mantenernos ahí. Valdés lo dice perfecto. Le debemos a masa y lo único que le importa es el porcentaje que sacaron las elecciones. Gracias, Eduardo, por la confirmación de mi tesis. Yo, supongo que Mauricio, yendo al otro que me preguntaste, se refiere claramente a desde que recuperamos la democracia. Claro, por supuesto. Pero a mí esto me hace acordar mucho a otra crisis del peronismo, me hace acordar al gobierno de Isabel. Cuando decimos que este es el peor gobierno democráticamente elegido de la historia, de los últimos 40 años desde que recuperamos la democracia. Porque recordemos, Isabel, las primeras desapariciones, las bombas de la AAA, los montoneros. Y en lo económico también, el Rodrigazo, y al lado del Rodrigazo, acuérdense, la marcha enorme de la CGT, López Rega saliendo en un avión exiliado, y la inflación que se disparó, y la triplicación en dos años de los pobres en Argentina. Y por lo tanto, esto repite también una historia ya conocida, que es la del peronismo en el poder, haciendo los desastres, y haciéndolo de siempre. Los días más felices al principio, Gelbar, los días más infelices al final. Rodrigazo, este es el tercer ajuste más sangriento económica y socialmente de la historia, y los tres tienen el nombre del peronismo. El Rodrigazo, el Dualdazo del 2002, y el Mazazo de hoy. Bueno, yo creo que hay varias cosas para decir. Primero, hablo con, no digo con la autoridad, pero tanto Patricia como yo, como el Beto Brandoni, y algunos que están, fuimos al primero de los Cacelorazos. Y a todos después, claro. Y a todos, ¿no? Pero nunca fuimos los que nos convocamos, porque no corresponde eso, porque sería, se transformaría a lo que debería ser una protesta legítima, que sale de la gente y se sale de la sociedad, en un acto político, partidario, en el medio de las elecciones. Era la autocomputatoria. Obviamente, si alguien convoca y convoca, desde luego yo creo que vamos a estar ahí. Ahora, yo entiendo también, porque ahora es el momento, yo creo que hay que ligarlo al momento que estamos viviendo. La gente tiene una expectativa electoral. Claro. Ya está bastante claro que este gobierno es lo que es, que está acabado, que este modelo está acabado. Y yo voy a ser optimista. Realmente, yo me esperaba un resultado mejor del que obtuvimos el domingo. Pero yo veo tres noticias y tres mensajes, que son el mismo mensaje en el fondo. A ver. La primera noticia es la excepcional elección de Javier Milei. Sí. La segunda noticia es un triunfo contundente de Patricia, sin aparatos, sin recursos, frente a Horacio. Sí. Sí, contundente, ¿no? Más del 60% de los votos de la interna. Y el tercero es que el peronismo, aun cuando a mí me sorprende que sigan sacando tantos votos, por primera vez en su historia va unido y sale tercero, y en una debacle por abajo de sus pisos históricos. Las tres noticias, Milei, Patricia y la debacle del peronismo dicen lo mismo. Dicen cambio, queremos un cambio. Y yo creo que la gente está esperando decidir en elecciones, ¿cuál va a ser ese cambio? Está claro cuál es la que creo que tiene que ser, pero eso lo decidirá el electorado. Yo creo que tu visión y la de Mauricio no son incompatibles. Es cierto lo que vos decís. La interna era necesaria para establecer, para darle a los votantes, juntos por el cambio y a los ciudadanos argentinos, la posibilidad de establecer qué tipo de liderazgo querían. Ahora, también es cierto que hubo mucho chisporteo. Digo, a mí, yo no quiero mirar para atrás, quiero mirar para adelante, pero realmente en el lugar en el que quisieron poner a Patricia es un lugar incómodo, el lugar de la que entran las trompadas en el Congreso, la que se pelea con todos. Dejemos eso. Entonces, el tipo de discusión en algún momento fue negativo. Pero yo creo que también hay una falta de acostumbramiento en los argentinos a lo que es una interna. Las internas son fuertes. Las internas, digo, no es que Hillary Clinton le decía a Bernie Sanders qué lindo que sos. Le decía que era un extremista. Pero a veces no crees que se den en un contexto, porque en esos países a los que vos haces referencia, probablemente se den en un contexto de menos conflictividad social. La Argentina tiene un nivel tan grave. Está muy bien, es cierto, hay razones para eso. Pero alguna vez vamos a tener que aprender, los argentinos, a que hay dos soluciones. O se junta una mesa de dirigentes y deciden, mirando las encuestas, mirando quién es el candidato, y todos los argentinos protestan porque dicen, siempre los dirigentes deciden, no me dejan decir, o tenemos internas. Y las internas en Argentina siguen un poco el modelo de característico argentino. Si son fuertes en los Estados Unidos, imaginate acá. Imaginate cómo se discute en un asado en la Argentina, después que todos terminan de tomar el asado y se ponen a discutir política. Perdón, Mónica, ¿me dejas terminar? Sí. Gracias. Entonces, yo creo que las dos cosas son ciertas. Que lo mejor, yo creo que nosotros, los que creemos que Patricia Bullis era la candidata apropiada para encarnar un modelo de cambio que se expresó rotundamente en el domingo, la única opción que teníamos ante la candidatura de Horacio, que decíamos, era presentarnos internas y disputarlo. Ahora, también, eso de cajón. Ahora, también es cierto que en el procesamiento de la sociedad argentina, se presentó mucho y a veces arteramente como una disputa de egos. No fue una disputa de egos, fue una disputa sobre cómo llevar adelante un modelo político con dos definiciones muy claras que fueron la de Horacio y la de Patricia. Está todo bien, ganó la de Patricia, ahora vamos a seguir con esa para adelante. La gente, ¿sabés lo que dijo el domingo, Mónica? No dijo, lo que dijo es que queremos un cambio, no damos más con que estamos. Violencia es como estamos viviendo hoy. Violencia es que estos tipos vengan con no sé qué cosa del acuerdo del FMI, después resulta que no tienen ningún acuerdo, pasa al día de las elecciones y al día siguiente te sacaron 22% del bolsillo. Eso es violencia. Violencia son los piqueteros en la calle, violencia es lo que pasó con Morena, violencia fue la semana que tuvimos antes de las elecciones. No queremos más. El discurso del Milag fue bastante... Eso también implica una complejidad, porque cuando vos... A ver, chicos, es un bloque, el de mi ley, con todo respeto, es un bloque de 3 diputados. Uno es candidato a presidente de la Nación, el otro es candidato a vicepresidente, la otra es candidata a gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Ahí es fácil simplificar, tirar consignas y decir, este es nuestro programa. Vos ahora tenés que llegar con una coalición que después tiene que tener una mayoría parlamentaria y por lo tanto tenés que... Ahora te sentaste, tenés el resultado, tenés que hablar con el radicalismo, tenés que hablar con la coalición cívica, tenés que hablar con los demás. No podés salir y decir, hago esto y este es el ministro y este es el otro. Fue lo que recién dijo Macri, ¿no? Entonces, es razonable. Ahora, yo la pregunta que me hago, es cierto el tener un grupo reducido y te permite tener propuestas y qué sé yo, y decir todo muy rápido, ahora falta mucho para las elecciones y después hay que gobernar. ¿Con qué mayoría legislativa vas a tener que gobernar? Porque una de las críticas que nos hicieron, perdón que me extienda, es al gradualismo y al temor y eso. Yo hablo desde el lado del que nunca fue gradualista, el que dijo, y de Patricia Bullrich, que todos sabemos cuál era la linterna que se discutía dentro del gabinete y qué era lo que opinaba Patricia con respecto a todo eso. Fernando, yo creo que hay que mostrar... Ahora, sin eso, sin eso, no, voy a decir algo a favor de eso. Cuanto antes que hay experiencia, equipo y capacidad de gestión. Que no está del lado de mi ley. No, está bien. Cuanto antes, pero implica... Digo, las elecciones fueron hace dos días. Patricio... No digo que lo hagan mañana, digo que es imperioso poder ir haciéndolo. Puedo terminar, digo, quería terminar con esta idea. Yo nunca he sido un gradualista, siempre he estado a favor de un cambio más rápido y más profundo y creo que cometimos errores en ese sentido. Ahora, también entiendo a la preocupación que había. Nosotros llegamos con un diputado de cada tres, un senador de cada cinco, cinco gobernadores de 24, la CGT, los piqueteros listos para tirarnos piedras a la primera y con cinco gobiernos civiles no peronistas desde 1928 derrocados en muchos casos con participación del peronismo. Entonces, digo, vamos a cometer de nuevo el error de ir a un gobierno que no tiene mayorías parlamentarias, que es débil, que es estructuralmente débil. Me parece que eso también es una cosa que tiene que cuidar Patricio. Yo igual ahí coincido con todo lo que dice Diego. Añado, yo no pensaría tanto en el voto de Milley, aunque tengo esa expectativa. La gente en las provincias del interior, que fue donde tuvo su mejor resultado Milley, no fue Capital, no fue el Gran Buenos Aires, fue sobre todo las provincias del interior, votó muy responsablemente y hasta conservadoramente su gobernador. Y después en las PASO es pensable que hay una parte de ese voto que va a votar más responsablemente. Pero creo que ese es el punto al que yo quería ir. Yo creo que nosotros tenemos que pensar sobre todo, como una preocupación no solamente partidaria, sino democrática, en cómo convocar el voto de los millones de argentinos que no fueron a votar. Eso es preocupante, es preocupante para la democracia, y eso me parece que es el voto que hay que convocar. Y hay que convocarlo, desde luego, con una propuesta de cambio que no solamente lleva a un liderazgo con coraje y con decisión, sino también demostrando que ese cambio es posible, que hay equipos, que hay una estructura legislativa y que podemos llevarlo adelante. Coincido, igual quisieron separar también esta cosa de que Alberto y Cristina era lo mismo que Patricia y Macri. La verdad que es un absurdo. Cualquiera que conozca a Patricia, si hay una persona muy diferente a Alberto Fernández, es Patricia. Digo, acordémonos de dónde estuvo en el conflicto del campo, acordémonos dónde estuvo el caso Maldonado, el Ministerio de Seguridad, en los banderazos. Me parece que pensar que una persona así se va a dejar llevar de las narices es un absurdo, pero coincido con Diego, me parece que Mauricio tiene un gran rol que tiene que cumplir de manera absolutamente informal, como pasa en los lugares civilizados de la tierra, donde los expresidentes tienen un rol general de consejos y además un rol de representación del país. Y me parece que la visión del mundo que tiene Mauricio es muy amplia, se mostró en el absoluto éxito de nuestro trabajo en relaciones exteriores, y si los argentinos queremos un país donde haya menos pobreza, queremos un país conectado con el mundo, abierto al mundo, y en eso Mauricio seguramente tiene un rol. Diego Valenzuela ha sido un verdadero gusto. Gracias, Alfredo. Muchísimo me resultó el debate, el intercambio de opiniones, Fernando Iglesias.